Entonces, ¿tenés mamá, mamá, Randrago? Ayer pasé por tu casa. ¿Cuál tenés? Te tiro un primer acto. Ah, te tiro, pero parece como es un shoya. Te tiro como si hubiera dicho... Es un cacho Buenaventura. Porque le tengo más fe. A ver. Primer acto, este me lo contó. ¿Pero cómo le tenés más fe? ¿Tenés otro de qué? Tengo, si querés, un mamá, mamá. Tengo un colmo. Tengo un ayer pasé por tu casa. Ah, bueno, locutor, cierre todo. Locutor, tiene todo. Le da premios chicos. Pero perdóname, Randrago ya a Carlos de Parque de Chacabuco le dio con lingote plateado, supermercado Díaz, Filco, Solana. Y ahora le puede dar varios premios chicos. A ver, a ver, decí. Este me lo contó un amigo ruso. Primer acto, papá Pitufo se baja los pantalones. Y ese no es por... Es erótico. No, no, es tranquilo. ¿Seguro? ¿No es sensual? No, no es sensual. Bueno, mejor. Vos lo llevás todo para lo sexual. No, 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 pero también para... Bueno, papá Pitufo, tenés razón. Papá Pitufo... Papá Pitufo se baja los pantalones. Segundo acto, papá Pitufo se acerca hasta la pared. Sí. Tercer acto, papá Pitufo se agacha. ¿Cómo se llama la obra? Se hizo... ¿Te gusta? Hay un clima hermoso. Papá Pitufo... Papá Pitufo, ¿cómo es? Primero, papá Pitufo... Se baja los pantalones. Sí. Segundo acto, se acerca contra la pared. Sí. Tercer acto, se agacha. ¿Luisina? Ay, no, no, no. ¿Eh? Pitufo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Pelufo? ¿Qué? Pitufo. Ah. Pero Pitufo, ¿cuál es el remate? Ay, Patufo, no sé. ¿Patufo? No, ¿cómo se llama la obra, Patufo? Sí, no. Ah, puede ser algo con el Tufo. No, ¿por qué con el Tufo? A ver, ¿lo sabés, no? No. A ver, contalo todo, Drago. Para vos, Carlitos, ¿eh? Porque si no, lo sacaron los chicos. Primer acto, papá Pitufo se baja los pantalones. Sí. Segundo acto, papá Pitufo se arrima contra la pared. Sí. Tercer acto, papá Pitufo se agacha. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Verano Azul. No, es... ¡Oh! Para vos, Carlitos, anda a buscar al ángulo, Guido. Verano. Ah, claro, claro. ¡Oh! ¿Ganó premio? Sí, está muy bien. Verano Azul. Ah, mirá vos. Muy buen. Mirá vos, premio entonces. Muy buen. Vamos, Carlitos, vamos, Carlitos. ¿Están y con Neumann, sí?